Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva semana informativa. Soy Erson Alcántara, esto es esta noche y vamos a empezar el programa con lo que ha acontecido durante la madrugada de hoy y hasta el mediodía aproximadamente se realizaron las diligencias y es que el precandidato al distrito de Surcubamba de nombre César Chávez Gutarra, quien se desplazaba con sus familiares a bordo de una camioneta desde Surcubamba precisamente hacia Huancayo al parecer para una reunión partidaria, fue interceptado por cuatro sujetos armados, nos dicen que con pistolas y con fusiles y que pretendían robarle la camioneta, pero a favor de ellos la situación no se salió de control y ellos lograron incluso detener a uno de los atacantes. Postular en las elecciones en estos tiempos es jugarse la vida. César Chávez Gutarra, el precandidato al distrito de Surcubamba en Huancabelica, retornaba de una reunión del movimiento Aini hacia Huancayo. La camioneta H2B932 trasladaba al candidato de Laini y a su familia cuando pasaba por el segundo puente de esta ruta a un kilómetro de distancia de la comunidad del mismo nombre. Se toparon con un bloqueo de troncos y piedras, teniendo que detener la camioneta. Segundos después aparecieron tres encapuchados portando armas de fuego, con las que redujeron a los pasajeros disparando al aire e impactando uno de los proyectiles en la puerta del vehículo. Un trayecto de paraje a Copalca y habían atravesado en el puente maderas para no poder pasar. Ahí los asaltantes salen del campo, del cerro y ahí nos atacan. ¿Cuántos eran? Y aproximadamente eran entre ocho y diez personas, pero bien armados. Ahí nos bajan del carro y nos tiran al suelo y nos querían disparar, pero nosotros les hemos dicho que déjanos porque nosotros no hemos hecho nada. Luciano Díaz Galindo intentó fugarse del lugar con la camioneta cuando los miembros de esta familia subieron a la tolva del vehículo, logrando hacer que éste se bajara. A pesar del miedo, lograron atraparlo y reducirlo, entregándolo a la policía, quien se encontraba a kilómetros del lugar. El candidato para el distrito de Surcubamba, por el AINI, presume que este ataque podría deberse a su candidatura. Podría ser una venganza o no sé, pero nosotros somos candidatos para Surcubamba con el movimiento de Andaymarca, provincia de Tallacaja, es buscado ahora por sus familiares, quienes piden a la familia investigar esta desaparición. Además, señalaron que el próximo jueves 18 de abril estarían saliendo a las calles para pedir celeridad al caso y encontrar a este joven, quien aspiraba a ser alcalde. Las familias de ambos políticos presumen que estos hechos serían atentados producto de la incursión de los mismos en la campaña electoral. Advierten a las autoridades que sigan de cerca estos casos, pues de existir impunidad podría declararse una guerra sin cuartel entre candidatos. Bien, ahí podía observar usted que la situación que atravesó este precandidato por el movimiento regional Elaini, allá en Huancabelica, pero como para llegar a Surcubamba hay que recorrer esta vía por Palián. Este precandidato fue atacado junto con su cuñada y sus hermanos, milagrosamente están vivos y pues están dando el testimonio de lo que les ha tocado pasar esta madrugada, aproximadamente a la medianoche, según referían. Sabemos que la policía ya ha iniciado con las investigaciones y están recogiendo pues muestras que hayan quedado, muestras de huellas digitales que hayan quedado en la camioneta en la que se desplazaban los agraviados. Hay un detenido, usted ya lo ha visto, está golpeado y hay dos versiones, todavía no se sabe. Si es que él solo se habría propinado estas heridas al caer pues al parecer a una cuneta mientras trataba de escapar o si es que los agraviados lo habrían golpeado o evidentemente molestos por la situación que estaban pasando en esos precisos instantes. Bien, vamos a...